¿Tenemos alguna anécdota con Cher? ¡Anecdota! No, porque... ¡Anecdota! Y habíamos quedado... Habíamos quedado las dos para ir al mismo cirujano pero ese día no pude, tengo que ir al dentista. O sea que no. No hay anécdota con Cher. Impéntatela, si da igual. Ah, pero con Heidi sí tengo. ¿Ah, con Heidi? ¿Ah, con Heidi? Sí, no te tienes una anécdota con Heidi. Sí, pero quítate de aquí al lado porque me tapas la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Heidi? Pero que están con Vicky. Mira, yo te lo cuento. Sí, Lorita, por favor. Pues nada, que yo ya no era pequeña. Yo era ya grandecita. Nunca has sido muy grande. Como decía mi madre, pollanclona, ¿no? Yo ya era pollanclona. Pollanclona. Sí, decía mi madre. ¿Qué cosas decían en Casa de los Flores? Bueno, ¿qué quieres? Y entonces, que yo ya era pollanclona, llegaba los domingos, que es cuando cosechaba Heidi, y como yo me hinchaba de llorar con Heidi, pues mi padre me avisaba, me silbaba y me decía, toma, y ya me daba directamente la caja de clínea. Ah, yo me acuerdo. ¿Verdad que yo lloraba contigo? Bueno, pues esta es una de las anécdotas que contaré a lo largo del programa. Bien.